muy buenas chicos bienvenidos al segundo capítulo del curso de motion graphics espero que hayáis aprendido mucho con la primera lección que os haya gustado que practicase mucho con los efectos preestablecidos que ya os suene un poco lo que es el keyframe el timeline porque hoy vamos a aprender a animar logotipos y textos pero de otra forma vamos a hacerlo con formas y máscaras vamos a trabajar con trazos vamos a animarlos vamos a ver cómo se pueden mover los trazos qué características pueden tener cómo podemos moverlos vamos también a aprender cómo de una manera más detallada a importar y poder trabajarlos en after effects vamos a animar un logotipo con un trazado y finalmente vamos a aprender a exportar cómo exportar tu vídeo para poder subirlo a las redes sociales y ya sin más vamos a empezar con esta primera parte vamos a aprender a crear formas y animarlas pero antes os quería explicar una cosa que me quedó por explicar en la pasada lección vamos a ver vamos a crear una nueva composición para explicarlo con más calma vale vamos a hacerlo cuadrado vale 11 formato 11 1200 por 1200 también podría valer 1080 por 1080 pero yo siempre lo hago 1200 por 1200 fotogramas 25 y de duración 25 lo vamos a dejar así porque es simplemente para explicaros una cosa vale vamos a crear un sólido vamos tengo este color por defecto vamos a dejarlo ahí y vamos a aceptar bueno mucha gente me dijo por privado por comentarios en youtube o en instagram que estos modos estos modos no aparecían vale lo de aplicar un modo sobre otra imagen bueno si no aparece es muy fácil de solucionar lo que tenemos que hacer es hacer clic con el botón izquierdo del ratón y aparecerá esto vale bueno pues le damos a columnas aquí está tiene que estar activado los modos vale yo por defecto lo tengo muchos de vosotros a lo mejor no lo tenéis pues simplemente tendréis que darle a este botón si ahora yo le doy bueno pues no aparece pero a mí me interesa tenerlo siempre modos vale pues aquí estaría y ahora sí ahora sí vamos a trabajar con las formas y vamos a aprender a animarlas es algo muy chulo y que os va a valer para mucho en after effects bueno me va a quedar esta composición vale voy a llamarle con uno en este momento o no vamos a acostumbrarnos a cambiarle el nombre para tener todo organizado pues vamos a llamarle trazo animado a nomado no animado venga intro muy bien pues aquí estamos tenemos aquí la composición vamos a darle a ajustar vale bueno pues para crear una forma lo primero que tenemos que hacer es aquí clic izquierdo en el ratón nuevo capa de forma vale aquí aparece vamos a darle aquí y vamos a ver qué formas podemos crear bueno el otro día os dije que tenemos aquí estas formas vale esto pero ahora mismo estamos trabajando de otro modo entonces lo que vamos a hacer es una vez que tenga que tengamos creado esta capa de forma aquí realmente no nos aparece nada tenemos que crear la forma entonces vamos aquí arriba que aparece agregar veis bueno le damos aquí y podemos crear un rectángulo una elipse una poliestrella o un trazado vamos a probar uno a uno vale el rectángulo bueno ya me queda aquí veis que se ha creado un rectángulo pero realmente si ahora hago clic aquí no se ve nada porque no se ve nada porque está la forma lo que es el vector vale pero no nosotros necesitamos darle grosor para ello después de crear el trazado del rectángulo en este caso podríamos haber haber creado una elipse pero después de crear el rectángulo tenemos que darle un trazo un trazo o un relleno vale vamos a probar primero con el trazo y que es el trazo aquí está bueno ahora si hago clic aquí ya se ve el trazo se ve blanco bueno vamos a hacerlo más grande para ello vamos aquí donde tenemos todas las características y propiedades que podemos cambiar de esta capa de forma vamos a darle aquí a trazado de rectángulo bueno si le damos aquí podemos cambiar la posición mirad perdón el tamaño la posición y la redondez una cosa en el tamaño podemos moverlo en el eje x y en el y al revés perdón este es el y vale y el x recordad que esta cadena es para que el y el eje y y el x siempre tenga la misma proporción vamos a darle a control z para que tenga siempre el mismo ahí está vamos a darle ahí perfecto vale tamaño posición para moverlo en el eje x o en el y vale perfecto control z y redondez la redondez es para hacerlo más redondo redondo completamente o pues algo menos eso ya depende de cómo queráis hacerlo y para lo que para lo que esté diseñado ese ese trazo vale bueno en este caso yo lo voy a dejar un rectángulo perfecto vamos después a trazo vamos a cerrar esto para para que se nos vea bien vamos a trazo lo más importante que hay aquí vale es esto la anchura de trazo bueno aquí podemos modificar la anchura de trazo lo podemos hacer aquí o aquí acostumbrados siempre a hacerlo en las propiedades de la propia capa porque a veces las propiedades hay aquí un atajo y a veces no entonces si queréis acostumbrados a hacerlo hacerlo aquí pero vamos si en algún momento queréis hacerlo aquí pues también podréis hacerlo vale yo suelo trabajar con con todos los elementos aquí vamos a dejar este trazo también podemos cambiar el color pues vamos a poner un uno de mis colores bueno uno de mis colores favoritos no mi color favorito que es este este amarillo mostaza vale aquí está que más tenemos por aquí la opacidad que es igual vale la opacidad es igual que en cualquier elemento que tengamos pues en los textos si recordáis también trabajamos con la opacidad vale bueno fin de la línea esto nos va a valer fin de la línea y uno y unión de las líneas si lo animamos lo vamos a animar vale pero vamos por partes bueno eso también os lo explico después vamos a guiones mirad que pasa aquí vamos a darle un poco más para arriba vamos a darle le acabamos de dar a guiones y no aparece nada porque porque no hay guiones creados entonces si queremos crear que en este trazo sea con guiones tenemos que darle a más y ahora ya hay guiones el guión mirad qué pasa aquí cuanto mayor sea el número menos guiones va a haber vale si el número es menor habrá muchos más guiones vamos a darle un trazo más pequeñito para que parezca más un guión vale esto en cuanto a guión y el desplazamiento esto es para que se vayan moviendo vale de izquierda a de derecha a izquierda o de derecha de izquierda a derecha si queremos una animación por ejemplo que aparezca este trazado y se vaya moviendo pues aquí podemos crear keyframes también en estos efectos le damos aquí marcamos el relojito y en el segundo 5 pues le damos a pues lo que sea 1398 vamos al principio y vamos a ver qué pasa veis se puede animar también estas propiedades vamos a borrar esto porque no nos interesa ahora vale ya vimos guiones vamos a ver estrechar qué es estrechar este estos dos efectos estrechar y onda solo están disponibles en el en la última versión de adobe after effects creo que desde la del 2020 vale no lo recuerdo bien pero sé que seguro 2021 en adelante sí yo llevo meses utilizándolo así que supongo que sí efectivamente desde la versión del 2020 tenemos estas estos efectos vamos a ver qué pasa aquí mirad longitud de inicio mirad veis aquí le di a 100 vale veis que en el final en el inicio perdón tiene un grosor mayor y a medida que vamos avanzando o retrocediendo perdón tenemos un grosor menor esto es porque he movido estas propiedades vale lo mismo pero al revés si le damos a 100 pasa esto vale bueno y estas y estas últimas propiedades es simplemente si ese trazo lo animamos lo le damos un un inicio y un final luego os explico bien para qué es esto vale vale para explicar lo de onda vamos a quitar el el guión vale creo que va a ser mucho más fácil de explicar vamos a darle un grosor superior y vamos ahora a onda pues la onda realmente es para darle un efecto de onda vamos a probar aquí mirad veis que tiene como un efecto de de onda y aquí en longitud podéis hacerlos que las ondas sean más próximas entre sí o que se alejen más esto bueno puede parecer una especie de marco barroco no sé creo ¿no? y esto es pues para moverlo si queremos como que tenga un efecto que esté en el agua o algo así pues podemos también animarlo recordamos keyframe aquí keyframe donde queremos que acabe y lo movemos mirad lo que pasa play barra espaciadora pues tiene su 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 rollo ¿no? esto es cuestión de ir probando y estas cosas os van a valer para múltiples diseños esto después ya es cuestión vuestra que lo apliquéis a un diseño o a otro vale pues tenemos ya la onda explicada vamos a quitarlo de la onda vale para vamos a eliminar esto y ahora os voy a explicar cómo animar este trazo que aparezca desde 0 a 100 o sea que no exista y exista al 100% me explico vamos a quitar esto para verlo todo con claridad con estas flechitas lo maximizamos o lo minimizamos bueno pues aquí tenemos la capa de forma queremos animarla de 0 a 100 entonces para ello vamos a hacer aquí vamos a darle a agregar y vamos a recortar trazados tenemos todo esto vale vamos a empezar con recortar trazados entonces aparece aquí otra otro otro texto si le damos aquí vamos a ver tres apartados claramente inicio fin y desplazamiento bueno pues aquí bueno ahora mismo la composición dura 25 segundos vamos a hacerla más corta vamos a darle a este a la herramienta de selección vamos a hacer clic aquí clic clic derecho ajustes de la composición y vamos a marcar aquí que quiero que dure 0 5 segundos vale bien ya tenemos 5 segundos es mucho mejor porque al final siempre son animaciones para redes sociales tienen que ser cortas y 25 segundos al final son muchos segundos entonces queremos que aparezca de 0 a 100 ¿no? bueno pues vamos a ponernos sobre el segundo 0 y en donde pone fin vamos a arrastrar hasta la izquierda con el ratón ¿vale? vamos a ver qué pasa se deshace ya no tenemos trazo pero queremos que aparezca entonces queremos que en el segundo 0 esté así marcamos un keyframe y en el segundo un 2 que esté completada y vamos a ver lo que pasa se completa la forma ahora lógicamente podemos darle el movimiento que nosotros sabemos un movimiento más fluido cogemos todo esto esto ya os lo expliqué en la primera lección por eso lo voy a hacer más rápido ¿vale? y ahora vamos a ver qué pasa y ahí lo tenemos ¿vale? también podemos jugar con el desplazamiento el desplazamiento es ahora mismo empieza aquí pero queremos que empiece aquí pues entonces podemos desplazarlo empezaría ahí por ejemplo entonces le damos al play y empieza ahí pero queremos que durante todo el recorrido el inicio se vaya moviendo también yo esto lo suelo hacer bastante entonces le damos a desplazamiento y aquí vamos a comprobar una cosa vale vale nada control Z y aquí le vamos a dar pues un poco más 200 puntos más se completa al final al 100% pero se va moviendo veis que el inicio se va moviendo siempre bueno pues podría valer lógicamente estos dos keyframes son distintos uno es más mecánico y otro es más fluido por lo tanto seleccione los dos y vamos a hacer otra vez la animación para que sea lo más parecida posible vamos que sea idéntica ahí estamos ahí estamos eso tiene más sentido vale pues con esto aquí vamos a ver trazado rectángulo vale tamaño posición perfecto vamos con el trazo que antes os dije que estas cosas lo íbamos a ver una vez tuviésemos animado el trazo entonces aquí en final de línea ahora mismo es recto por eso aparece fin cuadrado pero si le damos a redondo esto es más redondo y la unión de líneas significa que esto va a ser más puede ser más redonda veis que los bordes son más redondos y bisel bueno pues biselado esto ya según lo que lo que queráis yo suelo trabajar con que con fines con los finales redondos vale bueno y aquí le podemos dar lo de estrechar por ejemplo lo podemos mirad podéis ir probando vale la longitud de inicio es 100 entonces mirad lo que pasa pues esto esto a lo mejor puede ser como una gota que al inicio es muy una gota cuando cae que al inicio es pues muy estrecha y luego se se hace más grande ¿no? esto vais probando vosotros según lo que os convenga para cada animación vale vamos a hacer una cosa aquí que os quiero enseñar que yo hago mucho yo cuando hago animaciones de este tipo que se forman trazos creo uno pero después creo más para darle un efecto mucho más chulo entonces vamos a control c control v copiamos esta esta forma este trazo perdón con su color vamos a darle que sea unos frames más tarde vamos a copiar este último control c control v y vamos a darle otros tres frames entonces pues que el primero sea el último que sea amarillo el segundo que sea pues un azulado morado y el primero el primero que aparezca va a ser pues rojo colores de google vamos a ver entonces la animación al final las cosas parecen básicas pero si después tú buscas la manera de hacerlo más atractivo pues al final mola más vale entonces esto es nada un truco que hago yo suelo hacer este tipo de cosas para darle más más vidilla a la animación vale y ya veis que es duplicando duplicando y poniéndolo un poco más adelante para que empiece más adelante al final es la misma forma son las mismas formas pero una la rosa o bueno roja empieza empieza en el segundo cero dos frames o tres frames después empieza la morada y otros tres frames después empieza la amarilla vale bueno esto era un truquillo que os quería explicar vamos a eliminar estas dos formas superiores tenemos nos queda la roja bueno nos queda ahí en la parte de la onda os recuerdo que bueno pues podéis darle como un efecto más de escritura más de dibujo a acuarela y que no parezca tan 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 recto entonces así tiene un efecto mucho más más de dibujo de acuarela efectivamente aquí podéis modificarlo la fase que sea menos ahí por ejemplo a ver bueno queda mucho más bonito depende para lo que para lo que queráis este tipo de de animaciones vale vamos a cerrar esto bueno ya tenemos los trazos animados y ahora vamos con los textos en la primera lección os enseñé cómo animar o hacerle transiciones a esos textos pero transiciones que trae el propio adobe after effects son transiciones y efectos preestablecidos vale eso lo puede hacer cualquiera pero ahora vamos a darle un poco más de un poco más de vida y un poco más de originalidad a los textos entonces os voy a enseñar cómo poder transformar textos en formas para poder animarlas entonces vamos a borrar esto de aquí y vamos a crear un texto os recuerdo que podemos hacerlo a partir de aquí o aquí siempre os digo que mejor aquí nuevo nuevo texto ahí tenemos me va a parecer grande porque tengo 455 de tamaño vamos a poner por ejemplo brewmotion bueno ahora no se me ve porque lo tengo en este tamaño pero lo vamos a hacer más pequeño vale ahí está perfecto muy bien vamos a darle un trazo más pequeño por ejemplo en 2 ahí vamos a ampliar un poco a 100 para que lo veáis bien perfecto vale ahora mismo tiene el trazo pero no tiene relleno vale ¿por qué? porque el relleno está transparente y el trazo está en marrón mostaza bueno pues así lo tenemos vamos un momento aquí y vamos a darle a transformar en escala vamos a escalarlo un poco y la vamos porque se me mueve hacia la derecha porque el eje ahora mismo está aquí yo quiero moverlo entonces os recuerdo que y y aquí o si no aquí vale vale ahí lo tenemos entonces ahora mismo el texto bueno pues le podemos aplicar un efecto preestablecido los que os enseñé el otro día o podemos hacer lo siguiente bueno antes de convertirlo en trazo os puedo decir unas cosillas que tiene aquí los textos que son todo esto vale bueno posición podéis modificar la posición ya sabéis lo que es la posición la escala igual que es sesgar vamos a sesgar vamos a darle click y se nos abre una ventanita una propiedad en la animación sesgar es esto vale bueno pues para alguna ocasión os puede os puede servir imaginaros que queréis poner el texto en una pancarta que tenéis de una foto por ejemplo y la pancarta está de una forma lateral bueno pues es como deformar un poco el texto y lo adaptáis a esa pancarta vale en múltiples ocasiones lo vais a poder utilizar vamos a darle a control z que más tenéis por aquí sesgar rotación ya sabéis lo que es igual que opacidad propiedades de transformar todo bueno pues esto es a ver tenéis otra vez en este mismo texto los mismos las mismas propiedades para modificar bueno pues escala en este caso la escala si la muevo aquí mirad lo que pasa mueve cada cada letra en cambio si yo muevo la escala aquí lo mueve todo bueno pues para alguna ocasión os va a servir hacer esto o no bueno esto mueve la rotación de todas las letras como si estuviesen bailando con keyframes podéis hacer como que bailan vale podéis probar hacer una animación de este tipo y la opacidad bueno la opacidad así que lo mueve lo cambia todo vale vamos a darle a control Z vale color de relleno esto es para rellenarlo pues con un tono en este caso no me no rellena nada porque no tiene relleno si yo aquí pongo un relleno rojo y aquí lo cambio pues aquí se modifica el color vale lo mismo podéis hacer aquí un keyframe y en el segundo 3 otro keyframe con estos colores y ya esto parece una discoteca vamos a eliminar esta animación probad con todo esto vale porque más o menos es parecido pero probadlo vosotros lo del trazo es igual pero en lugar de que sea el relleno es el trazo para lo que vamos a hacer es no necesito relleno así que lo voy a dejar así de momento y espacio entre caracteres bueno pues el espacio entre caracteres otra vez otra propiedad se abrió aquí es esto el espacio que hay entre cada letra vamos a darle control z control z control z ahí anclaje de línea sinceramente esto y el espaciado interlineal bueno anclaje de línea nunca lo he utilizado pero el espaciado interlineal para utilizarlo tenéis que tener aquí otra línea vale le damos aquí pues igual a ver mirad lo que pasa es para bueno un poco estas propiedades es lo mismo que esto vale yo al final lo utilizo más aquí que aquí entonces bueno esto como vosotros como vosotros queráis simplemente tenéis que saber que está ahí y bueno el desplazamiento entre caracteres esto es pues es algo muy chulo porque mirad cambia como si fuera un código de un código digital que se está está buscando datos o lo que sea bueno pues podéis hacer un poco esto hasta que esté en el valor 0 que sería lo que vosotros habéis escrito vale ahora mismo veis esta línea verde y esta línea verde es porque el selector de rango de la animación está en el 55% por lo tanto solo se modifica el 55% de las líneas si yo ahora le doy al 100 vale y en el desplazamiento pongo el 0 ahora modificaríamos uy perdón esto tiene que estar en 100 en 100 en 100 o en 0 perdón ahí vale se modificarían todos vale bueno id probando con estas cosas poco a poco y ya veréis como vais vais aprendiendo para qué y para qué no sirve muy bien esto os sirve bueno pues para animar las propiedades de cada de cada texto de forma manual pero lo que quería explicaros es otra cosa totalmente distinto vamos a eliminar esto todo que hicimos ahora vamos a dejarlo en Brumotion como estaba con el trazo y sin animaciones porque lo que quiero crear es una forma a partir de este texto para poder trabajar como si de una forma se tratase entonces para ello vamos aquí a hacer clic en Brumotion clic derecho vamos a crear y mirad aparece crear formas a partir del texto o crear máscara vamos a probar las dos pero primero vamos a empezar con crear formas a partir del texto mirad lo que pasa se ha creado una forma veis la línea azul que hay en el medio pues eso es una forma por lo tanto ahora mismo el original se me ha apagado ahora no lo veo vale y vamos a trabajar con esta forma con esta forma podemos animarlo como si de una forma se tratase entonces vamos a darle aquí contenido y aparece todo letra por letra cada trazo podemos modificarlo vale independientemente entonces pues lo mismo todos tienen para poner el el keyframe bueno pues podemos ver si nos interesa modificar una a una o no vale en este caso voy a dejarla como estaba en el valor 2 y una primera animación que se me ocurre es poder animar de 0 a 100 este nombre vale que es un nombre bastante bonito la verdad bueno y para hacerlo fácil vamos aquí contenido agregar y vamos a recortar los trazados lo que os he enseñado antes aparece ya esto aquí y vamos a hacer clic y vamos a animarlo que en el segundo 0 esté todo apagado y en el segundo 3 todo encendido todo encendido todo en 100 vamos y muy bien Bruno porque no has activado el relojito entonces vamos otra vez keyframe en el segundo 0 no queremos nada y en el segundo 3 queremos lo queremos todo entonces vamos a darle clic a la barra espaciadora y ahí aparece es bonito vamos a hacerlo más fluido como siempre ya sabéis esto ya lo hago rápido os insisto porque como esto ya lo he explicado bueno a lo mejor podría aparecer más rápido menos rápido lo que queráis y aquí lo de desplazamiento también es importante pero en este caso ahora os voy a hablar sobre esto recortar varias formas simultáneamente esto significa que aparecen todas las letras se forman todas las letras al mismo tiempo pero si queremos una a una mirad lo que pasa bueno ya tendríamos una animación bastante chula para vuestro logo o lo que sea vale y lo mismo podríamos hacer lo mismo que os he enseñado antes control c control v lo movemos un poquito hacia la derecha y y vamos a bueno aquí habría que cambiar el color a todo entonces os voy a explicar otra forma de cambiarlo todo junto más fácil pero antes vamos a crear otra de estas un poquito más hacia la derecha más o menos tener el mismo valor aquí y aquí vale o sea me refiero a 1 2 3 dejamos 3 frames y aquí 1 2 3 otros 3 frames con el siguiente entonces lo que quiero es que el primero que aparece que no sea amarillo entonces vamos a seleccionar el primero y vamos a darle efecto corrección de color o sí corrección de color bueno aquí y efectos ah no no perdón vamos a darle a generar y aquí degradado de 4 colores bueno en este caso hace un degradado de 4 colores pero a mí no me interesa esto mirad vamos a solo ver esto para que veáis como hace el degradado bueno pues el degradado de 4 colores y ya os explico este efecto ya de paso no lo iba a hacer pero así ya os lo explico es para bueno pues para que ese trazo esa forma ese sólido lo que sea que tenga esos 4 colores y estos puntitos es donde está cada color por lo tanto si ahora hago clic aquí y este lo pongo aquí veis que esto ya es amarillo si el verde lo pongo aquí si el rosa lo pongo aquí y el azul lo pongo aquí 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 bueno pues ya tenemos ese degradado de 4 colores vale bueno lo podemos dejar así o poner todos del mismo vale seleccionamos imagínate que queremos el todo rosa pues seleccionamos el rosa con el puntero este con el cuenta gotas que se llama le damos ahí y es todo rosa vale vamos a copiar control c este efecto y vamos a pegarlo en el segundo control v pero en este caso bueno vamos a dejar de ver solo este elemento y en el segundo quiero que sea pues un azulado pues igual azul y ahora tenemos el efecto que os dije antes veis que chulo esto es lo que os dije antes parece una tontería pero os va a ayudar mucho y lo agradeceréis en el futuro y ya que estamos le podemos dar un poco de resplandor porque esto parece un poco de neón ¿no? el rosa parece un poco de neón así que podríamos darle un efecto de resplandor hay un efecto de resplandor que trae por defecto after effects que es lo que el que os voy a enseñar pero muchos me me preguntasteis para aprender a hacer el efecto de luz que hago mucho en tiktok ese lo vamos a ver más adelante ¿vale? porque es con un plugin externo que es gratuito lo vamos a aprender pero primero os voy a explicar este que es algo que trae por defecto after effects vamos a darle aquí o en lugar de hacer esto lo que podemos hacer es crear una nueva capa de ajuste y que hacía la capa de ajuste modificaba todo lo que está debajo por lo tanto si yo aplico el efecto de resplandor aquí va a tener todo el efecto de resplandor entonces capa de ajuste efecto creo que era generar estilizar perdón y resplandor mirad mirad como tiene el efecto este ya de luz bueno aquí podemos cambiar sus ajustes podéis ir probando ¿vale? yo de momento lo voy a dejar así simplemente para que para que veáis vamos ya tiene un efecto de neón ochentero total bueno ya hemos trabajado con una forma de un texto ahora vamos a ver lo mismo pero con máscaras vale pues ya sabemos cómo se crea una forma a partir del texto pero ahora vamos a crear una máscara se puede crear a partir de un texto o de un logotipo en este caso vamos a hacerlo de un logotipo para que veáis otra forma de hacerlo ya sabéis que aquí se puede crear una máscara del texto pero ahora vamos a hacerlo con el logo vamos a eliminar esto y para ello vamos a darle aquí a importar archivo vamos a la carpeta donde tengáis vuestro logo en este caso el mío está aquí vamos a coger este vamos a arrastrarlo lo escalamos y ahí está vale vamos a escalarlo un poco más ahí perfecto bueno en este caso yo tengo los trazos de en Illustrator pero es por si cogéis un logotipo en PNG de Google y esta es la la forma de hacerlo entonces para ello vamos a aquí y vamos a crear en capa crear perdón no es en crear es en trazado automático en este caso creo un trazado automático vale pues en este caso vamos a darle a fotograma actual porque es una imagen fija si llega a ser una imagen en movimiento tendríamos que darle en torno de trabajo también tardaría muchísimo más vamos a darle a aceptar estos valores siempre así y le damos a aceptar se nos ha creado una máscara vale un trazado del logotipo vamos a ocultar el logotipo y vamos a hacer una animación con con las letras si ahora le damos a trazado máscaras vemos que cada uno por ejemplo cada uno tiene un color eso es bueno para identificarlo en el visor entonces sabemos que la B tiene tres trazados que es este este y este vale son los tres primeros van siempre por orden vale después el verde bueno imaginaros que queremos mi logotipo está hecho y diseñado así para ser una un logotipo modulable que se que se que puede cambiar que la tipografía puede modular cambiar vale entonces imaginaos que queremos que esta B aparezca en el segundo 2 tal cual está pero en el segundo 1 que esta parte de aquí aparezca por aquí entonces vamos a seleccionar con comando los tres primeros perdón que se me ha ido aquí estamos otra vez creamos el el trazado vamos a coger esto que antes lo había creado sin querer bueno lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí que en el segundo 1 y algo esté así y en el segundo 0 vamos a seleccionar todo esto y con la flecha sabéis que en el teclado hay una flecha hacia arriba otra hacia abajo otra hacia la izquierda y otra hacia la derecha pues vamos presionando la tecla mayúsculas a darle hacia la izquierda ahí por ejemplo que venga de ahí entonces se ha movido todo eso vamos para verlo bien y en tiempo real vamos a darle aquí en una calidad de tercio vale para que sea mucho más rápido bueno está cargando ahí lo tenemos lo mismo podemos hacer vale ya sabéis vosotros ya lo sabéis muy bien con este tipo de de curvas y que la T que esta que esta esta parte de la derecha de la T pues venga de aquí entonces nos vamos a la T que es esta solo tiene una máscara ya hay un trazado ya hay un keyframe ahí perdón entonces vamos a seleccionar esto y con la tecla podemos darle solo con la flecha derecha pero va más lento veis si le damos a la tecla block mayúsculas va mucho más rápido entonces otra vez lo mismo vale vamos a darle aquí y aquí y la O la O al revés que se haga más grande pues vamos aquí a la O la O son estas dos así que vamos aquí y al principio pues vamos a seleccionar todo esto y que se haga que sea una O más pequeña y ahí estaría y lo mismo con las curvas de animación ya tendríamos las primeras letras animadas bueno eso es después cuestión de animarlas todas vale bueno pues esto mismo lo podemos hacer con el texto vale creando máscaras muy bien ya hemos acabado esta parte ahora os quiero explicar bien cómo se importan las imágenes lo hemos visto porque yo ya importé algunas imágenes pero hay dos formas de hacerlo una es la que os dije la que os enseñé antes que es con el botón derecho aquí del ratón importar archivo y aquí importamos la imagen que queramos pues vamos aquí a ver otra imagen que tenga pues mirad yo he hecho esta animación vamos aquí y ya me aparece el vídeo para ver este vídeo pues hacemos doble clic y a la barra le damos a la barra espaciadora y ahí está vale con este clip podemos crear una nueva secuencia para poder trabajarla aquí lo único que tenemos que hacer es cogerla y arrastrarla hasta aquí que es nueva composición y ya se me ha creado una composición con el nombre exacto del clip hacemos clic y aquí la tenemos le damos al play y ahí estaría esa es una forma de importar también podemos importar archivos haciendo con un atajo que es control y o comando y en mac y ya se nos abre la ventana para poder seleccionarlo pues lo seleccionamos y listo y otra forma también que se puede hacer que es arrastrando ahí está eso son esas tres formas que hay para importar archivos a after effects muy bien pues ahora que ya tenemos este logo animado de aquella manera habría que terminarlo vale pero si no estaríamos hasta las mil lo vamos a exportar vale para ello tenemos que ponerle porque si ahora mismo le damos clic aquí esto es transparente vale entonces por defecto se nos va a poner un fondo negro pero bueno habría que ponerle un fondo negro le damos a sólido bueno negro o el color que queráis yo lo voy a poner casi negro gris muy bien Bruno le he dado a cancelar nuevo sólido y un gris oscuro aceptar lo bajamos y ahí está vale pues nosotros queremos exportar esto para poder subirlo a nuestras redes en instagram sólo podemos subir vídeos con una duración mínima de 3 segundos vale por lo tanto en este caso son 5 segundos nos llegaría vale la animación realmente dura un segundo y medio así que con 3 nos bastaría incluso podemos hacerlo de 3 bueno pues si queremos de 3 arrastramos esto hasta aquí y sólo se nos exportaría los 3 primeros segundos que queremos los 4 pues vamos aquí arrastramos esto hasta aquí vale bueno entonces lo vamos a exportar con adobe media encoder vamos a composición vamos a añadir a la cola de media de adobe media encoder esperamos que se nos abra aquí está abierto en cualquier momento nos va a aparecer aquí el vídeo ahí ya está vale tenemos la composición tal cual nos aparece aquí trazo animado esto es after effects es que es todo gris entonces pues puede parecer un poco confuso pero vamos aquí trazo animado y aquí la composición vale en este caso la tengo en h264 y es como hay que exportarla para redes sociales vale porque comprime con mucha calidad y pesa poco que es lo importante vale y como vamos a trabajar para redes sociales pues vamos a exportarlo siempre en h264 que es el formato mp4 si veis aquí punto mp4 tiene que acabar así entonces siempre esto tiene que coincidir con origen velocidad de bits de alta normalmente esto va a aparecer por defecto siempre una vez que lo hagáis no tenéis que modificar esto nada simplemente le dais aquí para guardar donde vosotros queráis el vídeo en este caso yo lo voy a guardar aquí y le voy a dejar en trazo animado le doy a guardar vale aquí vais a ver simplemente para enseñaros pero una vez que lo hagáis ya está por defecto os va a aparecer siempre así pero es para que veáis un poco las características en este caso por ejemplo el vídeo no tiene audio así que podríamos exportarlo solo el vídeo vale para eso vamos a ver el siguiente la siguiente ventana mirad bueno formato h264 es lo que aparece aquí aquí igual coincidir con origen vale tenéis muchos formatos aquí pero vamos normalmente si vosotros hacéis una composición en 1-1 en formato 1200 por 1200 no podéis hacerla en 1280 por 720 porque se os va a deformar la imagen entonces siempre aquí coincidir con origen el nombre de salida y en este caso bueno pues no me interesa el audio porque no hay audio vale pues lo quitamos aquí en vídeo veis el tamaño 1200 por 1200 al final esto son las características que vosotros pusisteis en After Effects y sí que es importante que bueno aquí por ejemplo veis que este dato que ocupa 5 megas si queréis que tenga mucha más calidad pero realmente no se va a notar mucho subís un poco esto y veis que esto sube por mucho que subáis la calidad va a ser casi igual sinceramente y no se va a notar en redes sociales entonces es mejor eso no tocarlo dejarlo por defecto y listo si queréis darle aquí usar calidad de procesamiento máxima pues perfecto y le dais a aceptar y aquí lo que os dije antes vale en este caso lo guardo aquí le damos al play y está exportando el vídeo en este caso bueno aquí pone que tarda un minuto 11 va a tardar menos simplemente al principio hay mucha animación bueno mucha animación hay animación por eso tarda un poco más pero ahora una vez que se forma pues va a tardar menos veis pues ya está le damos aquí a este link azul le damos a reproducir y ahí está nuestra animación bueno es una animación que habría que terminar vale pero eso ya os lo dejo a vosotros para que lo hagáis con cualquier logotipo forma, texto lo que sea pues esta ha sido la segunda lección esto ha sido todo espero que os haya quedado claro lo que son los trazos cómo se pueden animar cómo se pueden crear formas y máscaras a partir de logotipos o de textos y ahora es cuestión de que practiquéis durante las próximas semanas porque en la tercera lección ya vamos a animar con un efecto impresionante con un efecto de luz de luz de verdad con el efecto saber de vídeo copilot un logotipo así que os invito a que practiquéis bastante le dediquéis horas a esta lección y nosotros nos vemos en la tercera lección de este curso de Motion Graphics en After Effects cuidaros mucho y nos vemos en la próxima lección especialmente en la Tierra